Y el alcalde del municipio de Arauca llamará sesiones extraordinarias al Consejo Local para la aprobación de un empréstito para la terminación de la nueva planta de tratamiento de agua potable. La Administración Municipal viene trabajando un proyecto para la culminación de la nueva planta de tratamiento de agua potable que está en la comuna número 3. Se necesitan más de 50 mil millones de pesos para la culminación. Esto se viene haciendo desde hace rato, no porque haya ocurrido este accidente. La Alcaldía Municipal, de forma muy responsable, ha hecho este proyecto de la bocatoma y de la planta nueva que está aquí en el barrio Oití, a escasos metros de acá, donde es una planta que la abandonaron hace 10 años. Empezaron con su construcción. Allá hay una inversión cerca de los 40 mil millones de pesos que está botada, que la saquearon. Y que nosotros como alcalde empezamos una recuperación, no ahorita, desde hace más de año y medio estamos en recuperación de esta planta. Como alcalde hice una inversión el año pasado donde se le invirtieron 2.500 millones de pesos cambiando toda una tubería madre. Ya la hemos cambiado. Mandé a hacer este proyecto. Vale cerca de 55 mil millones de pesos la terminación de esta nueva planta. El proyecto fue viabilizado en Planeación Nacional. Hace 15 días sufrió una revisión donde nos hicieron 3 observaciones. Ya las subsanamos y lo presentamos nuevamente a Planeación Nacional, donde en esta semana o si no en la otra hay un OCAD donde se va a ventilar esta situación y nos van a dar esa viabilidad que tenemos. El burgomaestre de Arauca llamará sesiones extraordinarias al Consejo Municipal de Arauca para hacer un empréstito para la culminación de la nueva planta de agua potable. Le he solicitado a nuestro secretario de Hacienda y de Planeación para que llamemos a estas, a los concejales, para hacer un empréstito hacia el municipio cerca de 22 mil millones de pesos para hacer un cierre financiero. La gobernación de Arauca ha dado una viabilidad por 10 mil millones de pesos para esta planta. El departamento de Arauca es una intención que tiene nuestro gobernador. Nos ha dado una viabilidad por 10 mil millones de pesos, 8 mil millones de pesos que vienen del contrato plan. El municipio de Arauca, por medio del FAED, tiene unos recursos destinados de 15 mil millones de pesos y el crédito sería más o menos por 20 mil o 22 mil millones de pesos para hacer este cierre financiero. Este es un proyecto, este es un proceso que ya viene en curso desde hace rato por parte de la administración municipal para ponerle fin de una vez por todas y asegurarles el agua potable a todos los araucanos con la terminación de esta planta y de esta bocatoma nueva. Pues Arauca va a tener una garantía mínimo a 30 años de depender con una buena agua y con un servicio permanente las 24 horas del día. En los próximos días se llamarían a sesiones extraordinarias al Consejo del Municipio de Arauca. Yo creo que en el día de mañana voy a sentarme con los secretarios para mirar si ya este proyecto de acuerdo está listo para los señores concejales. Pues un proyecto de acuerdo que necesita de la revisión de planeación nacional, de fin de ter que nos va a servir como banco de segundo piso. Y estamos convocando a toda la red bancaria nuestra para que hagan sus ofertas y la que más nos parezca, la más benéfica para el municipio, pues va a ser la que va a quedar con este empréstito. Espero que los concejales en su entender ayuden en estos momentos al municipio de Arauca que hagan esos debates, que hay que hacerlos de cara a nuestra comunidad y que se pongan a trabajar en este proyecto y que de una vez por todas hagamos este cierre financiero con el beneplácito de nuestros concejales en el municipio de Arauca. El alcalde de Arauca espera que los concejales aprueben este proyecto y así poder hacer el cierre financiero y terminar la nueva planta de tratamiento de agua potable. ¡Gracias!